En las últimas horas fueron capturados Mateo Gutiérrez y Arturo Buitrago, señalados de ser los responsables de varios ataques en la ciudad de Bogotá. Las autoridades no descartan que los hombres tengan relación con el ataque del domingo pasado. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que no se descarta que alias Mateo y alias Cojo, capturados en las últimas horas, puedan tener alguna relación con el atentado del pasado domingo. No descartamos tampoco, como se los he venido diciendo, que estos eventos estén relacionados también con algunos de los que ha protagonizado en Bogotá el Ejército de Liberación Nacional en la Macarena hace una semana y antes en Torca. Los dos capturados por explosiones en Bogotá harían parte de las milicias del ELN y se les señala de ser los responsables de ataques contra la DIAN y establecimientos bancarios y comerciales entre marzo de 2015 y enero de 2017. Su captura ayudará a esclarecer lo ocurrido el domingo en la Macarena. Va por buen camino, tenemos información, como lo he dicho, de testimonios, videos, fotos que nos permiten ser optimistas sobre sus resultados. Villegas afirmó que las fuerzas militares y policiales se mantienen atentas sin alerta ante cualquier situación.